no cómo estás mi querido acuario bienvenido a este tu espacio angelical yo estoy más que lista y dispuesta para traducir tu mensaje espero que la estás pasando muy bien feliz navidad feliz año nuevo ay ya casi va a ser tu cumpleaños también mi querido acuario esperando te hayas pasado muy bien estas fiestas en compañía de tus seres queridos y la dinámica el día de hoy para que vayas preguntando desde tu corazón a los arcángeles va a ser un mensaje para cada mes del año 2023 vamos a ir ya es un mensaje anual para que vayas a checarlo aquí en youtube que te suscribas y nos vamos rapidísimo en febrero marzo abril mayo junio junio agosto septiembre octubre noviembre y vamos a hacer con chanfla este último mejor lo mejor lo mejor para acuario vamos a ver mejores deseos ok pues vamos a ir viendo mi querido acuario te late en enero yo veo que empiezas con mucho trabajo ya no tenga trabajo va a estar encontrando trabajo creo que enero siempre es un mes donde tienes trabajo mucho trabajo o donde encuentras trabajo si no tenías y pues ya llegó enero te siento con toda la actitud vas a tener mucha chamba mucha yo diría que mejor pidas dinero no pidas trabajo porque trabajo ya tienes si mucho mucho trabajo para ti eso es en febrero en enero la salud va a estar teniendo ahí varios cambios de salud algunos si se van a ir a checar otros deben ir a checarse porque no han contemplado checarse y entonces ya tienen un medicamento que se tienen que tomar y esta carta te sale a cada rato que pregunto por tu salud tienes un medicamento que debes de tomarte constantemente y lo dejas y lo dejas dice haz cambios en tu rutina yo veo muchos haciendo cambios en su rutina para que su salud mejore en el amor yo veo que hay unas que te convienen y otras pero cero eh cero que te conviene hay que tener los ojos bien abiertos mi querido acuario fíjate muy bien ya sabes que voy a hacer una lectura conmigo para tu 2023 en tu caso específico saber de alguna persona saber de tu economía al final de mi video está mi número de whatsapp y con mucho gusto te apoyamos vamos a seguir con febrero si ya vimos febrero verdad dijimos que más dinero más trabajo en el amor para quien ya tiene pareja los veo muy felices si los veo viajando juntos haciendo cosas juntos eh para quien no tiene pareja mmm ok veo dándose la oportunidad para conocer personas nuevas y te puede estar conociendo personas en un viaje que vas a hacer hay una persona que le va súper bien que te llama muchísimo la atención del cual te estás enamorando y te dice ten mucho cuidado no todo lo que brilla es oro mucho, mucho cuidado y para los que hay otros también que van a estar dejando unas relaciones una familia de muchos años veo que sienten que se liberan de algo wow acuario pues si es para hacerle un trángulo amoroso yo te apoyo yo te apoyo vámonos para marzo te veo sincero sincerándote contigo hablando con la verdad cerrando con personas que no quieren saber nada de ellas poniendo límites y veo que das un paso hacia tu espiritualidad que de verdad te propones o meditar orar preocuparte por tu espíritu eso me gusta me agrada y además te va a estar apoyando a que tu carrera despunte sobre todo si está algo relacionado o que lo vendes por medio de internet y este para otros también este para su expansión de su negocio de su carrera yo veo que en cuanto empiezas a hacerte un poquito más espiritual todo te empieza a fluir muy bien wow me gusta mira yo así veo todos los meses y el único mes que veo medio mal es julio junio 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 pero medio te veo como con poquita duda todos los demás están mira trabajo trabajo verdades seguridad dinero inseguridad y luego julio introspección agosto amor septiembre logros sentirte bien contigo mismo autoestima recobrando fuerzas octubre romanticismo amor noviembre amor amor eterno llama gemela diciembre casamiento amor contratos o sea de hecho tienes un año súper bueno ya tenías acuario años que no tenías un año bueno ese año va a ser muy bueno para ti me da mucho gusto porque ay yo lo que vengo leyéndote las cartas y ay que bárbaro lo más importante de toda tu lectura del año que veo es de que emocionalmente vas a estar mejor te vas a sincerar contigo vas a tirar lo que no sirve vas a dejar esos triángulos amorosos apestosos y esa tranquilidad te deja que se te abra la abundancia porque tú eres una persona que se te da la abundancia pero cuando andas en conflicto del amor tonterías que te ocupa la mente no puedes descargar toda esa creatividad todo ese poder de creación no la puedes descargar y te bloqueas tú ya lo debes de saber pero ahora lo vas a empezar a aplicar vámonos para febrero marzo abril para abril probablemente te estés conociendo una persona Aries o tienes Aries en tu carta astrológica pero lo que sí veo es de que te vas a sentir muy cuidado muy protegido y tú también vas a estar cuidando mucho a una persona que quieres pero yo veo aquí una persona triste o diría le rinchuda vamos a ver si eres tú o la otra persona ah mira que sorpresa los dos dice que que no dejes que la relación se haga de que tú me haces yo también si que es una persona valiosa tanto como tú y como esa persona se quieren en serio y no dejes que por los berrinchos o por el orgullo porque Aries es orgulloso y berrinchudo y aquí estoy viendo que tú también o te vas a poner en ese plan entonces dice que no vale la pena que vas a arruinar algo bien bonito por estar con tus pagasadas no 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 o sea llévatela leve acuario no enséñale a la otra persona lo bonito que es amarse sin hacer berrinche tú eres el adulto ahí tú tienes que poner la muestra ok y quien lo haga yo veo que hay un cambio bien grande de 360 grados la rueda de la fortuna que te va a estar wow cállate la boca cállate la boca esto me gusta te vas a trayendo el mundo o sea un cierre de ciclo de tristeza y un nuevo de amor de comprensión de comunicación con esa persona especial sobre todo contigo mismo y yo veo aquí que haces comunión contigo como a decir ya sé lo que soy me gusta como soy y quiero seguir siendo mejor persona que bonito hasta que acuario hasta que me da la alegría escuchar eso mayo vamos para mayo mayo acuérdate que esto solo es una radiografía si en general puede ser que no todo coincida contigo sin embargo te doy la oportunidad te brinda la oportunidad a que puedas pues contactarme por medio de whatsapp al final del video está mi whatsapp y pedirme esa consulta privada para saber específicamente tu caso muy personal que vas a estar viviendo el por qué para qué y cuándo viene ese dinero extra verdad si esa persona te conviene y todas esas dudas y más vámonos para junio no mayo junio no marzo abril mayo para mayo te veo avanzando mucho en temas este ay por qué te vuelve a salir esa voy a pedir otra vez una explicación para el 3 de bastos si no lo sabí pido avances ya de tu corazón yo veo dejando atrás amoríos a medias o sea como que dijiste ya no me voy a andar con payasadas no me sirve para nada me quita tiempo me quita dinero me quita tranquilidad y ahí es ahí cuando empiezas a agarrar la vida por la banda ancha como debería de haber sido se quita esos sufrimientos esas tristezas y entonces se abre y empiezas a conocer a más personas porque ya están viviendo en otra frecuencia y es ahí cuando sigue junio que es un mes donde te veo dudoso muy dudoso porque por un lado una persona te está ofreciendo dinero así como yo te pago si vives conmigo casi casi por otro lado una persona te dice vente a vivir acá a mi ciudad otra persona te dice no pues tú y yo cuando quieras a la hora que quieras como quieras y luego otra persona te dice no pues hay que hacer algo en serio algo formal y tú estás de que no manches quiero todo oye qué pasó acuario tranquilo y es como que dices ay que no sé qué decidir y te veo indeciso pero te recuerdo es un año muy bueno para ti me gusta obviamente que todo el mundo va a querer estar con fuera pero todo está basado a que tú tomas las decisiones éticas si tú no tomas esas decisiones éticas este no va a ser el final feliz que te estoy platicando yo te estoy diciendo vas a tener la oportunidad de tomar las decisiones sinceras éticas y este va a ser el resultado y quien no las tome pues estimados no va a ser ese el resultado vámonos rapidísimo con julio agosto que digas julio mira en julio va a haber un portal el 7 7 entonces estamos en el año 7 el día 7 del mes 7 a las 7 de la mañana va a haber un portal donde vas a poder poner una semilla al universo de lo que quieres cultivar ¿sí? entonces venga venga escribe tus deseos escribe qué es lo que quieres hacer y vamos a manifestar esos deseos tus prioridades yo te veo en julio en julio muy pensativo es más te vas a tomar hasta un tiempo a solas para decidirte bien qué es lo que quieres en la vida qué tipo de persona quieres a tu lado qué tipo de relación quieres y estos espacios que te das para pensar tú solo tú sola no inventes te traen un chorricísimo de abundancia es que tú eres magia acuario cuando tú tientas tu lado espiritual todo te formilla y cuando nomás andas en la vagancia todo se cierra en tu camino por eso a ti te ayuda mucho ser espiritual y en cuanto vas a ver vas a ver que todo te va a fluir yo veo que hasta varios van a ser papás otra vez van a ser papás otra vez va a crecer la familia van a ser papás por primera vez van a ser padrinos yo veo ahí que crece la familia que te llegue esa claridad mental que estabas esperando y junio julio agosto vamos para agosto y aquí ya de entrada me sale la rey de copas el amor el amor me sale un nuevo inicio siento que te decides ahora sí por empezar como una relación con alguien y también a empezar este un sueño es como si dijera sabes que ya ya ahora sí yo en serio yo no voy a dejar de estar jugando y todo te va a empezar a salir bien vas a decir no manches de haber sabido esto lo hago hace 10 años es como que no sé no quiero decir cosas que estén tristes o negativas pero como que ahora lo quieres hacer bien y tan fácil como que en tu corazón digas ahora lo voy a hacer bien quiero ser mejor persona y con eso todo te va a empezar a cambiar de una manera impresionantemente hermosa ser en los enamorados el inicio con los bastos dejas atrás el pasado se cumplen los sueños con el 7 de copas dejas atrás el colgado el bloqueo para cambiar tu forma de vida y tu forma de pensar en el amor y te sale la alma no inventes que más quieres no es que estoy aquí ay bien a gusto haciendo tu lectura y y desde aquí te la ves entonces posto septiembre la emperatriz rindiendo frutos de tus planes de lo que has venido trabajando a lo que le pongas mucho mucho interés mucha fuerza fuerza de voluntad trabajo constante en el año vas a rendir frutos en septiembre a lo que no le pongas no va a fluir el corazón si tienes el arcángel el arcángel el arcángel el arcángel Rafael contigo todo el año para que le pidas guía el arcángel el arcángel el arcángel metatrón tienes que pedirle guía contáctame para una lectura y dime oye quiero hacer esto y esto y esto que me dijiste y hacemos esa lectura o hacemos esa consulta por llamada o videollamada o por mensajes ok el chiste o audios el chiste es que te sientas como ahí va seguimos adelante acuario me está gustando mucho de verdad que padre me da mucho gusto para los acuarios vamos a seguir con noviembre y nada más y nada menos mi carta favorita que se llama haz de copas haz de copas sale el espíritu santo una mano sosteniendo el cáliz de la vida eterna sobre unas nubes en un cielo azul sobre un lago lleno de flores el amor la pureza eso representa va a representar para ti noviembre yo te veo más espiritual otra vez te salen los arcángeles ahora veo que el arcángel Gabriel te va a estar ayudando a hablar tu verdad tu verdad desde el amor tú eres una persona que cuando quieres hablar bien hablas muy bien con mesura pero cuando quieres chingar haz máquina eres el primero y entonces vas a empezar a usar tu talento de saber hablar para llegar al corazón de las personas y esto mi querido acuario mira te sale la fortuna otra vez te va a traer la fortuna en tu vida es muy importante que no te dejes impresionar con personas que te muestren dinero tú puedes tú puedes fabricar todo el dinero que quieras no necesitas alguien que te lo dé y seas hombre o mujer tienes que creerlo que es una persona bien creativa acuario ya ya actívate tu año creo que es el 26 a ver escorpio escorpio no escorpio sagitario acuario sí no capricornio acuario es el 2027 no son muchos cuatro añitos ya entonces tienes que irte preparando yo te veo que aquí vas a hacer una depuración este año quien no haga una depuración ay señores la vida te va a empujar bien duro hasta que te ingres y digas ok quiero conocerme que hay más dentro de mí yo no soy la ropa que traigo pues esta es la marca que estoy usando venga hazla fácil la vida es fácil acuario no te la dificultes vamos ahora con diciembre que veo cierre de acuerdos cierre de contratos a tu favor comprando tu carro comprando tu casa por fin materializando eso que querías no hombre vas a hacer un cierre de año con broche de oro con broche de oro te dice ten cuidado con los triángulos amorosos porque van a hacer que se acabe tu abundancia ten mucho cuidado siempre ser sincero y lánzate por todas las oportunidades económicas que haya así es que acuérdate espero que te haya súper encantado esta lectura que hicimos con mucho cariño para ti mi nombre es Milet Falcone 8 no olvides ver el de tus hermanos el de tu pareja el de tu familia el de tus hijos para que sepas que van a estar viviendo en este 2023 los puedas comprender y sepas quienes van a estar de suerte para ti y quienes no no olvides compartirlo y sobre todo ver tu ascendente mi nombre es Milet Falcone 8 tu traductora angelical y nos vemos hasta luego y nos vemos en el próximo